En esta oportunidad vamos a grabar lo que es el previo de la feria Para todos aquellos que extrañan su tierra, su cultura y tradiciones Acá estamos grabando lo que es, todo lo que son las ventas y los juegos mecánicos Que han venido en esta oportunidad en las fiestas patronales de acá del Cantón El Jocote Para hacer un recorrido vamos a encontrar acá los tradicionales dulces Que siempre no deben de faltar En cada fiesta patronal de los pueblos y canzones de nuestro querido país El Salvador Siempre van a haber presencia de esos dulces típicos Esto es lo primero que nos encontramos Veamos acá de qué trata el juego Buenas, de qué trata la dinámica aquí? De qué trata la dinámica aquí? No, o sea, tira la chibolita Tiro la chibolita acá Y son 5 dólares los que me hubiera ganado si yo hubiera apostado, verdad? Ah, ok ¿Y cuánto vale el turno? Cuesta un dólar Un dólar Ah, ok Bueno, si hay algún valorudo Ahí está Para que prueben suerte Ah, bien Bueno, seguimos Acá Hay venta de tortas Pueden ver Todavía es temprano Por eso es que También no hay muchas personas Y es día de semana Acá tenemos también lo que es la yuca frita Lo que podemos ver en lajas También podemos ver las lajas de plátano Y la papa frita Como la pueden observar en este momento También hay juegos mecánicos Como lo pueden ver ahí En fin Pueden ver acá Como está todo Por el momento vamos a hacer este pequeño avance Ya que en la noche va a ser muy diferente Todo esto Debe de haber más afluencia de personas Y vamos a tratar de dar Otro recorrido Estamos aprovechando la luz del día Para que podamos apreciar Vamos viendo la chicao Todavía no hay mucha actividad Hay también ventas de jugos En fin Vamos a ver Que podemos grabar más tarde